¡Tú eres un juguete! ¡Gosh! ¡Gosh! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Los saluda Sergio Rivera Y pues bueno, estoy haciendo este video Que va a ser una reacción un poco tardía, lo sé Del tráiler de Elementos De esta película nueva de Disney y Pixar Que ya habíamos visto algo en la D23 Un pequeño póster, un DC póster Se trata de esta nueva película de Pixar Que llegará en junio del 2023 Y pues nos presenta a Pixar Su primer tráiler de esta película Y vamos a ver qué tal está Voy a reaccionar, no lo he visto Ya sé que salió hace como un par de semanas Pero no lo he visto Ya lo tengo aquí para reaccionar Y bueno, pues Sin más que decir Pues vamos a ver el tráiler Muy bien pues Empezamos a ver el tráiler En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Ok Llegando a Element City Element City Element City Ok Vemos A gente de tierra, de agua, de aire Están muy bonitas las animaciones Guau Wow, me impresionan como las texturas Vaya Si parece Si parece, o sea, está impreso Ah, ok Perdón Soy Wade Soy Amber Ok Este va a estar muy lindo Los opuestos se traen en 2023 Guau Vaya, vaya Esto Esto, bueno Esto tenemos que platicarlo, claro En un momento Lo Lo platicamos Vaya Esto Esto está muy genial Vaya Pues Como decía Este tráiler de elementos Me parece un concepto Genial Lo que me gustó Es la gran animación Que se ve aquí En este En este Pequeño teaser Puedes notar Las diferencias Del aire De la tierra Del fuego Las animaciones Que si Parecen que son personajes Hechos realmente Del elemento Que Que Les corresponde Tienen muchísimas partículas Animadas Que tú puedes ver Las partículas Son estos pequeños Puntos O Con pequeños detalles Que son Casi imperceptibles Quizá para el ojo Pero Eso le genera Un realismo Muy diferente A esta A esta película Que es lo que hace Que tú Creas que realmente Este personaje Está hecho de agua De tierra De fuego Y eso es una capa De renderización Pues muy grande En animación Cada vez Pixar Se supera A ellos mismos En cada película Sorprenden Con nuevas cosas Esto de las texturas Está Muy genial Y Podemos ver Que Va a ser una historia De corazón De amor De dos personas Que se enamoran A primera vista Cosa que para mí Ya me tienen Totalmente comparado Con eso Soy una persona Muy romántica Entonces yo disfruto Muchísimo El ver A personas Enamoradas Realmente Es algo muy bello Para mí Es algo que Realmente me gusta Entonces pues Yo voy a disfrutar Mucho De este Amor Entre Wave Y Amber Que es como Se llaman Los personajes El doblaje Se los quedo De ver Porque no sé Quienes son Las voces Pero me gustó Su trabajo En este trailer Ojalá que No les caiga La maldición Del trailer Y puedan Y puedan ellos Hacer El papel En la película Ya saben Luego en el doblaje Quienes hacen El trailer No son los mismos Que hacen La película Pero bueno Espero que Este no sea el caso Y que realmente Se queden Con las voces Del trailer Porque me gustó El único diálogo Que me gustó Las voces Están buenas Y pues Ya veremos Cómo Cómo le va A A elementos En el cine Qué bueno Que Pixar Vuelva al cine Yo pensaba Que después Del resultado De Lightyear Que no fue Tan satisfactorio Pues no iban a volver Pero qué bueno Que Pixar se arriesgue Otra vez A volver al cine Y que vuelva Con esta Historia totalmente Original Yo la estoy esperando Mucho La fecha Se las dejaré Aquí abajo Para que La tengan en mente Para que la vean Cuando salga Y pues yo estoy Muy feliz De haber visto Este trailer De elementos Con este nuevo Formato de reacción Espero que les gusta Este nuevo formato De reacción Me comentarán Creo que Facilita más Que puedan ustedes Ver el entorno Y puedan ver Puedan ver el trailer Ya me comentarán Y pues sin más Les digo que me pueden Seguir En mis redes sociales Estoy en Facebook Como Sergio Rivera Canal sobre Disney Y más Estoy en Twitter Como Arroba Sergio Rivera 17 Y estoy en TikTok Como Arroba Sergio Rivera Por ahí Ya subí Un short Y un TikTok De como hago Mis fandoms Si gustan Pasar a verlo Ahí está En TikTok Y en YouTube Shorts Bueno Pues solamente Me queda decirles Que se suscriban Al canal Porque Me ayuda mucho Para crecer Gracias a todos Por su apoyo Estamos creciendo Cada vez más Cada vez más Vamos a buen ritmo Gracias a todos Los que se han suscrito Últimamente De verdad Agradezco mucho Su apoyo Me alegra Que les guste Mi contenido Y bueno Pues ya no digo más Muchas gracias Por haber visto El video Les agradezco mucho Y quedamos En espera De Elementals O Elementos Bueno Pues sin más Que decir Yo les deseo Un buen día Una buena tarde Una buena noche Dependiendo de la hora En la que estén viendo esto Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Gracias!